Estamos llenos de esencia, pero no somos esenciales. Bienvenidos a No Esencial, el podcast de Alarcón Nelson. Yo no sé tú, pero yo francamente no llevo cuentas de cuántos días de confinamiento llevo. Hola ciudadano No Esencial, bienvenido a este podcast en el que hablamos de todos los temas que por estos días resultan no esenciales. Soy Nelson Alarcón, vamos a empezar. Noticias No Esenciales Living in a Ghost Town es la nueva canción de The Rolling Stones que estrenaron este 23 de abril. Escrita por Mick Jagger y Keith Richards en pleno confinamiento, la canción, según Mick Jagger, puede resonar en los tiempos que estamos viviendo actualmente. En la descripción te dejo un enlace para que vayas a escuchar esto, que es lo nuevo de The Rolling Stones. Desde este jueves se realizará una serie de conciertos de Travis Scott en Fortnite. Habrá presentaciones del artista hasta el sábado 25 de abril. Serán cinco presentaciones en total. Los detalles y horarios para las presentaciones los puedes encontrar en el link que te dejo en la descripción. Un artículo publicado por la BBC da cuenta, en un caso hipotético, de que las medidas de distanciamiento social podrían extenderse hasta 2022. El medio cita a investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, quienes habrían analizado que, hasta dentro de dos años, volvería a la normalidad. Este 23 de abril se dio inicio a la celebración del Ramadán, el mes sagrado del Islam. y en el que, tradicionalmente, se ayuna después de la puesta del sol. Se extenderá hasta el 23 de mayo. Las redes sociales llevan años deliberando sobre la trilogía De Volver al Futuro, estrenadas en 1985, 1989 y 1990. El asunto es que muchos seguidores de la saga creen que hay agujeros argumentativos, como la pregunta ¿Por qué mamá y papá no recuerdan a Marty? El guionista de Volver al Futuro, Bob Gale, respondió en The Hollywood Reporter. Tengan en cuenta que George y Laurie solo conocieron a Marty, Calvin, durante ocho días cuando tenían 17 años. Así que, muchos años después, aún podrían recordar a ese chico interesante que los reunió en su primera cita. El guionista dejó una pregunta a todo aquel que haya ido a la secundaria. ¿Qué tan bien recuerdan a un niño que podría haber estado en su escuela, incluso por un semestre, si no tienen una referencia fotográfica, después de 25 años? Entonces, Lorraine y George podrían pensar que es extraño que alguna vez realmente conocieron a alguien llamado Calvin Klein, e incluso si pensaran que su hijo a los 16 o 17 años tenía algún parecido con él, no sería gran cosa, concluyó. La cifra es 31.760 millones de visualizaciones. Eso es lo que en poco más de tres años ha conseguido Anastasia Ratskinskaya, una niña rusa de seis años. Su canal, Like Nastia, con más de 53 millones de suscriptores, es uno de los más populares en su país, y según Bloomberg, genera ingresos superiores a 18 millones de dólares al año. Es todo en esta entrega del podcast No Esencial. Si te gustó, deja un pulgar arriba y te invito a que me sigas en las redes sociales y en mi sitio web AlarconNelson.com. En la descripción encuentras los enlaces. Soy Nelson Alarcón, te espero en una próxima entrega del podcast. Lávate las manos, mantente aislado y seguro. Sayonara, ciudadano no esencial.